... Sí, vamos a hablar con Sergio Salinas Porto, el exsecretario general de CETIA, CETE Gama de Plata, y presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet. Sergio, nos estás escuchando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas que están ahí en el piso. Es un gusto escucharla y escucharlos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Alejandro Lanía te habla. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y, mira, te cuento, nosotros estamos, por ejemplo, en este momento emitiendo el programa desde nuestras casas y sometiéndonos también a veces a muchos problemas técnicos de Internet y de comunicación, pero no es tanto el problema que tenemos nosotros como, por ejemplo, los lugares donde no nos llega el Internet o de los chicos en la ciudad de Buenos Aires que no tienen conocimiento ya y tienen que hacer su plaza a través de Internet. ¿Cuál es un poquito de qué se trata esto de Internet esencial? Bueno, primero, hola Alejandro, es un gusto escucharte. Y la verdad que nosotros empezamos con una campaña que tenía como objetivo o tiene como objetivo que Internet, telefonía celular y televisión por suscripción en sus dos versiones, cable o satélite, sean incorporados como servicios públicos esenciales. Y esto tiene dos objetivos. Un objetivo, indudablemente, es el contralor del Estado sobre la regulación del Estado en las tarifas. Estas son tarifas que nosotros conocemos que no están bien tarifadas, que nos exceden cualquier lógica de pago. Imaginemos que cada vez que nosotros nos queremos retirar del servicio de cable nos llegan a bajar el 70% en todo el paquete que nosotros contratamos con la empresa. Esto significa no que la empresa sea buena y se apiade de nosotros, sino que sigue ganando con ese 30% y un 70% que indudablemente nos están esquilmando. Entonces, en esa lógica, el primer proceso es regulación de tarifas para que todos y todas podamos acceder. Pero, por el otro lado, también tenemos que estar discutiendo la infraestructura. En los centros urbanos, en donde está la mayor concentración de gente y hay mayor cantidad de edificios, es donde nosotros tenemos accesibilidad de fibra óptica. Pero cuando vos te vas retirando del centro urbano y te vas a los lugares donde hay casas bajas y hay terrenos vacíos, que eso pasa muchísimo en el interior del país, entonces te empiezas a encontrar que en esos lugares falta infraestructura. Porque las empresas que ganaron, se apoderaron de la vieja Entel en los años 90 con la privatización, lo que logró es construir dos oligopolios, uno para el norte y otro para el sur, que pusieron todas sus energías solamente en brindar servicios en los lugares donde hay más concentración de gente y donde generaban ellos mejores negocios. Y los otros lugares donde ellos se habían comprometido a poder igualar o hacer una infraestructura equitativa para que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de poder acceder a eso, no fue así. Entonces ahora queda una gran deuda en infraestructura que seguramente la va a tener que cubrir el Estado y una gran ganancia generada por dos grandes empresas que se suman ahora a una lógica más perversa después del gobierno de Cambiemos y es que empresas que empezaron a multiplicar sus diversidades de productos que tienen. No hay otra parte en el mundo que suceda lo que sucede con las empresas de telefonía que además tienen diarios, que además tienen teléfono celular, que además tienen televisión por cable, que además tienen canales de televisión por aire, que además tienen radios. Digo, cuando uno ve todo eso empieza a entender el proceso infocomunicacional del país como un proceso viciado. Y también eso, de alguna forma, tenemos que discutir. Perdóname, acá nos dicen que estamos contra la libertad cuando queremos restringir ese tipo de actividades. ¿Esos países a que vos te referís son países del círculo comunista? ¿Son países que intervienen y regulan dentro de las leyes del capitalismo? Mirá, exactamente. Digo, te voy a dar un ejemplo básico que es Estados Unidos o Norteamérica. Digo, cuando uno va a Estados Unidos o Norteamérica, un empresario que tiene un medio de papel no puede tener canales de televisión, no puede tener empresas de telefonía que brinde servicios de Internet, telefonía fiji, telefonía móvil. No, es su mercado, es el mercado del negocio del papel. O puede llegar a ser la misma versión del papel en digital, pero estamos hablando del mismo segmento comunicacional. Ahora, no toman todo el abanico y todas las posibilidades y las juntan todas en una mega empresa, que lo único que hace es condicionarte. Como ciudadano y como consumidor, te condiciona. Porque si vos no pagás una cosa, seguramente se te caiga la demás. Vos dejás de pagar el cable, y no es que dejás de pagar el cable y tenés Internet. Te caíste de Internet. Entonces, hay que empezar a discutir cómo son esos segmentos, cómo funcionan esas lógicas empresarias. Pero digo, esto tiene que ver con otra cosa. No es con esto de Internet esencial, pero va a traer como cola de discusión qué está pasando con toda la industria infocomunicacional en el país. Sergio, ¿cómo te va? Habla Marcela Colchorniani. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Precisamente, porque vos señalando, nosotros vemos las desigualdades pasmosas, brutales, que se aprecian en la ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente hay gente que no tiene acceso. Nosotros entendemos la comunicación y la conexión como un derecho, un derecho humano y esencial. Y en la comunidad educativa que hacía la ciudad de Buenos Aires, la Comuna 12 me refiero, estamos observando lo que sucede en el resto de las comunas, que es que nuestros chicos en edad escolar no tienen posibilidades de estudiar, de tener una buena conexión, precisamente por lo que vos señalás. Hace poco estuvimos conversando en este programa también con Gustavo López del ENACOM, donde a nivel nacional se está pensando proveer de datos como una salida hasta tanto se dé esto que vos señalás, que es muy claro, que es la falta de implementación por el gobierno de la ciudad del cableado. Mira, hay varias aristas o varias facetas de lo que vos venías relatando y es que lo primero es cómo se conectan las grandes barriadas. Las barriadas no se conectan por Internet porque hace cuatro años que hubo una discontinuidad del plan Conectar Igualdad y entonces no hay computadoras en los hogares. El plan Conectar Igualdad no era solamente que nuestros niños y niñas pudieran ingresar al sistema digital y permanecer en él, sino que además garantizaba que llevamos una computadora a los hogares, que en ese hogar había un abuelo, había un padre, había una madre y había otros hermanos que podían acceder a la compu y hacer trámites o estudiar o hasta jugar, digo, porque también es un espacio lúdico. Ahora, lo que pasó es que primero nos sacaron la posibilidad de poder tener el concurso de los hogares. Por el otro lado, las empresas que habían soportado durante estos cuatro años habían hecho un gran aporte al gobierno anterior porque generaban grandes negocios. Esa misma expresión garantizó de que en muchos lugares que no les convenía porque a lo mejor llegar a un barrio poner conectividad de fibra óptica significaba un montón de dinero para luego no tener gran demanda por parte de la expectativa que ellos tenían de ganancia. Entonces, dejaban barrios, digo, y a lo mejor en Capital no es así, pero yo te digo, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata. La postal de Mar del Plata es hermosa. Nosotros tenemos todos los servicios puestos en el centro de la ciudad. Ahora, cuando vos vas alejándote, en el caso de telefonía, internet y televisión por cable, empezamos a generar lo que se llaman zonas blancas. Zonas que, por una cuestión topográfica, o por una cuestión de decidia empresarial, no llegaron, no llegó la fibra óptica, no llegó el teléfono fijo. Al no llegar el teléfono fijo, no tuviste el primer servicio de internet que tenías era el Dial-Up. Entonces, no tenías Dial-Up. Después no tuviste, tampoco, lo que nosotros conocemos como el ADSL. ¿Recuerdan el ADSL? Te decían 512 megas, era una locura tener 512 megas en el hogar. Y terminamos, como no, eso soportaba el par de cobre. Ahora, cuando, como no llevaron teléfono, tampoco llevaron fibra óptica. Entonces, esos barrios son una zona blanca donde no acceden a nada. El teléfono celular, como no les conviene meter una antena, tampoco lo ponen. Entonces, son barrios que a lo mejor no tienen el 100% de la población. No hay edificios, porque son zonas bajas. La verdad es que esa gente es un ciudadano de segunda en temas de infocomunicación. Y lo que hay que empezar a discutir ahora es cómo la canasta básica infocomunicacional ingresa a cada uno de los hogares. Ahora, coincido con vos en algo que dijiste. Para nosotros, el acceso y la permanencia del sistema digital es un derecho y no un privilegio. Nosotros nos plantearon en algún momento en la historia de este país reciente, nos dijeron que tener un celular, que nos habían hecho creer que nosotros podíamos tener un celular. Bueno, yo le quiero aclarar a ese señor que lo dijo de Cambiemos, es que en realidad sí era necesario tener un celular y no es una creencia ni una fantasía. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de este país, necesitamos tener un celular. No podemos pensar, no podemos pensar en una canasta básica que no tenga integrado un celular. Pensemos, saquemos la canasta básica y pensemos qué persona, cuando a uno le dicen que no tiene un celular, la cara que ponemos porque alguien te dice que no usa celular. Y es porque el celular garantiza educación. Sí. En relación a lo que estás diciendo justamente, me parece que desde la legislación se garantiza a los ciudadanos y a las ciudadanas servicios públicos que son, en este caso, esenciales para estas necesidades que son de un conjunto de la población y que se pueda respetar los derechos que cada uno y cada una tiene. Como existe, qué sé yo, el agua, la electricidad, el gas, digamos, ¿por qué y qué camino habría que recorrer para poder tener Internet asegurado o de alguna forma que vamos a tener como un servicio público? O sea, ¿cuál sería el camino que tenemos que recorrer para que tengamos garantizado ese derecho? Mira, el camino es el siguiente. Por un lado, tiene que ser declarado servicio público esencial. Lo segundo, porque eso también declara que es un derecho humano. Digo, esto fue declarado en el 2014, nosotros, los argentinos, tuvimos una ley que era la Argentina Digital y ahí estaba puesto en su artículo 2 que Internet era un derecho humano. Sin embargo, y acompañando esto, hay declaraciones de Naciones Unidas al respecto. Ahora, nosotros primero necesitamos declarar esto como servicio público esencial. El segundo paso es revisar la infraestructura de este país, en el país entero, de punta a punta, de norte a sur. Tercero, tenemos que garantizar que además de tener el ser declarado servicio público esencial, tengamos una tarifa social para que los sectores que menos producen y que más producen y menos tienen puedan acceder al sistema digital. Como una cuestión especial, yo te diría, y esto nosotros presentamos en su momento un proyecto de ley que después por lobby empresarial no fue tratado, que era el de garantizar un zócalo, un piso de conectividad para todos los argentinos y argentinas en ese momento eran un megas, yo creo que tres megas podría ser para que todos tengan acceso a internet. Porque entonces en esa base... Sí. Marcelo, ¿qué tal? Te saludo. Te quería preguntar en función de lo que estabas diciendo, ¿hay algún proyecto presentado o algo que se esté armando para presentar o en qué estado está si se presentó? Eso por un lado y por otro lado si tenés un comparativo de cuánto se cobra en otros países en Estados Unidos por ejemplo con respecto a lo que se cobra acá. Mirá, voy por partes. Ahí hubo hasta el momento cuatro proyectos presentados en el Congreso, uno era el nuestro, digo el nuestro porque somos 80 organizaciones, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales que avanzan en esta lógica de poder llevar de la declaración de Internet como servicio público esencial. También había un proyecto de la diputada Schwin y de Esteves y otro de Pablo Carro con la compañía de 29 diputados. En esa lógica nosotros sumamos nuestro proyecto los puntos que nos parecían interesantes que podíamos avanzar en eso. Le pusimos a disposición nuestro proyecto y fue asimilado por el de Pablo Carro. Hablamos con la diputada Schwin que también me parece que va por el mismo lugar y ahí yo creo que va a quedar un solo proyecto para discutir en el Congreso que va a ser el que Blanca Osuna de la Comisión de Educación y Pablo Carro de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados va a presentarlo en el estar empujando dentro del Congreso. Va a ser una sola con todos los diputados atrás. Me parece que esa es una muy buena iniciativa. Yo creo que va a haber una contrapensiva por parte de las empresas y que nosotros tenemos que llegar con la mayor cantidad de firmas acompañando ese proyecto. O sea, que no es un proyecto solamente que impulsa la política representativa sino que también organizaciones de base estamos llevando también un cúmulo de firmas para acompañar este proyecto. Esa es una cosa. Por el otro lado te digo el tema de cómo estamos en comparación con otros países. Te vamos a preguntar eso rapidito y entregar el programa ya te lo digo rápido. Nosotros estamos en un lugar desfavorecido con respecto a otros países. Estamos muy lejos cobrando mucho digo, ¿no? Estamos muy lejos. Me parece que eso también hay que revertirlo por eso es el tema de esta ley. Invito a todos a entrar a internetesencial.org y firmar el petición. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.